Escogí el grado de Ingeniería Informática, yo creo que un poco porque siempre me ha gustado la informática, siempre me ha llamado la atención. Ya de pequeño andaba cacharreando con el ordenador y haciendo un montón de cosas, entonces me pareció una oportunidad para dedicarme profesionalmente a ello. Yo estaba cursando este mismo grado en otra universidad presencial y cuando descubrí que estaba en esta universidad online, opté por ella porque me ofrecía mejores condiciones. Debido a que yo vivo en un pueblo y eso me permite compaginar diversas actividades que yo ahí realizo y aparte no tener que desplazarme diariamente a la ciudad a asistir a clases y puedo tomar esas clases a la hora que yo quiera. También he elegido en la Universidad Isal primera porque hay una mención en seguridad que no se oferta en otros sitios. Tenemos una serie de recursos como por ejemplo un foro o una cafetería donde nosotros podemos comentar y luego los profesores y otros alumnos nos responden a través de ese medio. Sí, además entre nosotros estamos en contacto mediante las redes sociales con grupos de WhatsApp o Facebook y luego también los profesores están pendientes de las dudas que tengamos y responden rápido. A mí me ofrecieron hacer las prácticas también en la propia universidad y la verdad es que estoy bastante contento. Concretamente yo estoy haciendo una aplicación para Android que mide la actividad física de personas mayores. Para mí un título aporta ya no solamente la certificación de los conocimientos sino ya también el hecho de poder encontrar trabajo con mayor facilidad.